Yo quise quererte, tu no valorabas El amor de un loco que todo te daba Y al final de cuentas vienes destrozada Cambio de papeles, no te lo esperabas Ya listo para las fotos y para todo, para carnitas asadas Como el chino dijo, zapasé o no zapasé la carnita asada Ya con esa no Dile a tu amiga que te cuente Sinceramente ya no quiero ver tu cara Si te me pareces enfrente Y así de batallosas las queremos o no, compa Luis Afirmativo, compa Cornelio Proximadamente va a haber un cambio de papeles Si es, Luis Cornelio y Cornelio Vega, se lo pierdo Ánimo Yo a gusto y tranquilo, duermo en otra cama Con otras caricias, besos de una dama No hay ningún recuerdo, lo que empieza a acabar Te quise bastante y hoy no siento nada Cambio de papeles, no te lo esperabas Ya no quiero verte Ya no quiero Ah, andale, así, así va Ya no quiero verte Creo que es tan muy caro Buenas, te enseñas a hacer como trajo Bien, ceniza Yo me hice quererte Tú no adorabas Un amor de un loco Que todo te daba Y al final de cuentas Tienes destrozada Cambio de papeles No te lo esperabas Ya no quiero verte Creo que está muy caro Las enseñanzas El karma te ha dado Vienes a pedirle que olvide el pasado Que te arrepentiste Y quieres intentarlo Durante el nivel de cada semana Y si diste fue porque se me dio la gana Volver contigo la verdad no conviene Volver contigo la verdad no me conviene La verdad no me conviene Bueno, pues hay una sorpresa Este es un proyecto que estamos trabajando juntos Y nada, es un proyecto que la verdad está muy buenísimo Creo que la gente va a gustar Mentira, están haciendo Rosa de Guadalupe No, excelente que sí Es un cambio de papel Cambio de papel total Sí, así es ¿Quién va a ser quien? Lo vamos a disfrutar Y la gente le va a gustar Porque es algo que estamos haciendo con todo el corazón Para ustedes, con cariño No, definitivamente es una canción distinta Es una canción que está muy catchy, muy pegajosa Y creo que a la gente le va a encantar Ah, ¿Va a ser una canción? ¿Una canción? Una película Una película Una novela Una serie Una novela, hombre Para que lo esperen próximamente Cambio de papel, eso sí Está muy buenísimo Muchas sorpresas Un taco de veras Un taco de veras Remánganse ¿Vamos a preparar un taco? Un taco de veras Un taco de veras